Ya se realizó el partido amistoso de exhibición entre el Inter de Miami y la selecta Cuscatleca. Era un estadio que, hay que decirlo, no estuvo al máximo de su capacidad como se especulaba, como se creía, pero sí en un 80-90% estuvo bastante lleno. Este fue el momento mágico de la noche cuando dos genios, dos grandes se juntaron. Claro, nuestro querido mágico González y la pulga iónica, el GOAT del fútbol, Lionel Messi. Pues dicho esto, al final, bueno, se jugó el partido. Cabe decir que Lionel Messi fue titular junto a Luis Suárez, Jordi Alba, Sergi Busquets. Y fue al final de, bueno, solo jugaron un tiempo esa cosa, quiero decir. Y pues, para la segunda mitad, pues, descansaron y pues ya tratan partidos con otros elementos. El detalle es que para no borrirlos, el juego terminó 0-0. Es difícil sacar conclusiones de un partido de exhibición. Pero lo bonito es que la gente puro ver a Messi, al menos 45 minutos, puro pizaje y césped del Estadio Monumental Cuscatlán. Lionel Messi estuvo en el Estadio Monumental Cuscatlán. Y saludos a Francisco Gómez, la voz del Estadio Monumental Cuscatlán. Así es que, nada, no sé qué les pareció a ustedes. Los que fueron, ¿qué me cuentan? ¿Cómo estuvo la experiencia? Y los que venían para la televisión, ¿qué es lo que me cuentan? Los ya en los comentarios. Los ya en los comentarios.